Hoy conoceremos a un animal muy carismático, el oso lavador cangrejero, al cual algunos nombran como mapache. De aquí en adelante lo llamaremos osito lavador. Su nombre científico es Procyon cancriborus y dice mucho de esta especie. Procyon proviene de dos palabras griegas. Pro, prefijo que significa antes de. ¿Y quién? Un perro. Se considera que este género sería un ancestro evolutivo de los cánidos. Cánidos es la familia en la cual están incluidos los perros y los lobos. El epíteto cancriborus proviene del latín cancer, cangrejo y boro devorador, un devorador de cangrejos. Y sí que en su dieta el osito lavador incluye cangrejos, pero no solo eso. Realmente la dieta del osito lavador es muy variada. Incluye insectos, moluscos, mil pies, escorpiones, peces, ranas, lagartijas, culebras, aves y mamíferos medianos como zarigüeyas y armadillos. Y frutos de una variedad de plantas. El osito lavador al consumir frutos puede jugar un papel importante como dispersor de semillas. Esta especie se la encuentra en bosques y humedales como manglares, bosques inundados, playas, bosques ribereños. En todo el rango de su distribución que va desde Costa Rica hasta el norte de Argentina. Es un animal nocturno. Puede tener hasta dos crías por camada y viven entre dos a tres años en la naturaleza. Aunque en cautiverio puede vivir muchos años más. Nuestro osito lavador es pariente del mapache de Norteamérica, cuyo nombre científico es prosión glotor, el cual en algunos lugares ha llegado a ser como una plaga. Mientras que nuestro osito lavador disminuye sus poblaciones. De él hacen falta investigaciones de la historia de vida, ecología y otros aspectos más para saber a ciencia cierta sobre esta especie. ¡Gracias! ¡Gracias!